Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Sales y en el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos Un Poco, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito, les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube le informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Antes de continuar, como siempre en estos tipos de videos, yo siempre les exhorto a compartir su opinión, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí, con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, en el día de hoy les voy a dar actualizaciones acerca de la tienda de CVS. Así es, ustedes saben que la mayoría de las actualizaciones que yo hago en este canal es acerca de CVS, porque CVS es una de esas tiendas en donde parece ser que la persona encargada de los cambios se levanta un día y quiere hacer los cambios y los pone en vivo y luego se levanta el otro día y quiere hacer más cambios, la verdad que no lo sé. Así que, pues, yo estoy aquí para actualizarles. Yo les hice un video, creo que fue la semana pasada, en donde les había informado que los extra bucks seguían con la fecha, la fecha de expiración de los extra bucks era 30 días desde el momento en que se imprimió. Independientemente si uno lo tenía en su cuento y lo mandara el día siguiente o dos días después, tenía la misma fecha de expiración. Y, pues, yo les compartí mi opinión acerca de eso y ustedes también me compartieron su opinión. Y, pues, ahí estaba ese cambio que yo les informé para, pues, que ustedes estuvieran al tanto. Pues, en el día de hoy recibí un comentario muy amable de una suscriptora que escribió y me dijo que tuviera cuidado que los extra bucks, que mirara la fecha de expiración de los extra bucks. Y, pues, yo personalmente no puedo corroborar esto, pero yo confío en la información que esta suscriptora me envió porque ella me ha dicho muchas actualizaciones que son ciertas, así que yo confío en lo que ella dice. También leí que en los blogs algunas personas estaban corroborando eso. Así que, con eso dicho, al parecer volvemos a como era antes, los extra bucks. Así que, si no sabían, los extra bucks, una vez que ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen la opción de tener los extra bucks digitales, entonces tienen una semana para poder enviarlo a su cuenta para que tenga los 30 días de validez. Porque ustedes saben que los extra bucks tienen un mes para que ustedes lo puedan utilizar. Pero tengan mucho cuidado porque, como anteriormente pasaba, si ustedes no mandan los extra bucks a su cuenta luego, o sea, antes de los 7 días, entonces el extra bucks desaparece de su cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo hago una compra el día de hoy que me da 10 dólares de extra bucks y yo hago la compra en línea, queriendo decir que los extra bucks aparecen en mi cuenta, en mi cuenta de CVS, no es un extra bucks físico, o si yo hago mi compra en la tienda y tengo la opción para este recibo digital, entonces esos 10 dólares de extra bucks se mostrarán en mi cuenta y tengo una semana, 7 días creo que es, tengo 7 días para enviarlos a mi cuenta y si no los envía a mi cuenta, luego de los 7 días se desaparece, o sea, que se pierde. Así que es una actualización muy importante, especialmente para las personas que hacen compras en línea o para personas que tienen la opción del recibo digital, o si en algún momento ustedes van a una tienda y no quieren el recibo físico y quieren el recibo digital, sepan que si van a obtener extra bucks que tengan mucho cuidado y asegurarse de mandar el extra bucks a su cuenta antes de que expire dentro de los 7 días, así que ahí está. Pues, por otro lado, esto es algo bueno para algunas personas porque le da un poco más de tiempo para utilizar el extra bucks, se extiende de cierta forma así que para las personas que estaban un poco tristes por la actualización anterior pues volvió a como era antes, así que esa es la actualización de esta semana de esta semana, yo estoy grabando este video el domingo, diciembre 10 del 2023 esa es la actualización de estos momentos como hemos visto, si bien es recientemente, tal vez la otra semana vayan a cambiar pero por el momento esa es la actualización, nuevamente muchísimas gracias a la suscriptora que me dio esa información, porque si no fuera por eso, pues yo no hubiese sabido porque yo esta semana no creo que hay ofertas que yo vaya a hacer así que muchísimas gracias a ella por darme la información que yo pueda compartir con ustedes lo siguiente que les quiero mostrar es un correo electrónico de CVS que me enviaron y quiero saber si ustedes lo recibieron porque pueden obtener un producto completamente gratis con el cupón que está dentro de ese correo electrónico así que ustedes saben que CVS tiene la opción de recibir promoción y cupones por medio de correo electrónico que es algo que yo les exhorto a tener y si ustedes no quieren poner su correo electrónico normal, así personal hagan un correo electrónico dedicado a la cuenta de CVS para recibirlo ahora, antes de enseñarle este correo electrónico les quiero mencionar que no todos van a recibir el mismo cupón hay veces que se recibe el mismo correo electrónico pero dentro del correo electrónico hay otros cupones o el valor puede ser distinto, así que tengan eso en mente si ustedes recibieron este correo electrónico y no recibieron el cupón no es que ustedes hayan hecho algo mal simplemente que estos cupones son al azar pero les quería mencionar porque yo casi lo borro porque estaba borrando correos electrónicos y dije, ah, déjame abrirlo porque tal es una sorpresa y pues sí fue una sorpresa y el cupón pues hace que el producto que yo quiero agarrar sea gratis ahora se los voy a mostrar y este fue el cupón que me llegó dice que es 4 dólares menos cuando compro cualquier dial body wash hand soap y soap bars bars of soap y pues no tiene un mínimo simplemente 4 dólares menos y el título del correo electrónico es CVS Extra Care Randy que es pues mi nombre Fine Great Deals on Festive Fines y me llegó a las 9.45 am pues yo decidí agregar este Dial Complete Antibacterial Liquid Hand Soap de 11 onzas que están a precio regular a 3 dólares con 99 centavos y como ustedes pueden ver si aplicó porque el total es cero el cupón pues se redujo a 3.99 haciéndolo cero, no hay overage pero esa es una actualización que sí me gusta de CVS por lo menos en línea en que los cupones personalizados se reducen si el valor es más así que esto sale completamente gratis si lo hacen en la tienda y el valor es menos de 4 dólares también les va a salir completamente gratis así que les quería dar esta opción y decirle acerca de este correo electrónico ahora quiero volver a recalcar que no todas las cuentas van a recibir el mismo correo electrónico y no todas las cuentas van a recibir el mismo cupón y hay cuentas que pueden recibir un valor distinto sea un poco más o un poco menos así que tengan eso en mente pero para que estén al tanto y revisen su correo electrónico a ver si les llegó y pues eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda díganme que ustedes piensan acerca de la nueva actualización y también díganme si ustedes recibieron este cupón en su correo electrónico con eso dicho los voy en el próximo video bye bye y Gracias por ver el video